Ancayima lo persigue Pérez, se vino hasta el otro lado Pérez. Erizo Ramírez, Ancayima, a meter el centro... ¡Gol! ¡Diadete! Hernán Regifo con golpe de cabeza sobre el final del primer tiempo. El centro de Ancayima, el pase de Erizo Ramírez, el cabezazo de Regifo. Se empata el marcador. Diego dijo, hay que esperarlo porque en el momento que aparezca Regifo lo va a poner adentro. Empata la cuenta 1-1 ADT. Gol, apuesta total para ganar el día que era el Charapa Hernán. Regifo. ¡Gol! Prácticamente no había tenido situaciones claras ADT, pero Ancayima la pelea salva la pelota. Se la devuelve a Erizo Ramírez. Estaba mal emparejado, Huancario atrás, porque Regifo había quedado con el hombre más bajo, que era Guamán. No tuvo problema para cabecear. Esto es un trámite para Regifo porque él sabe del gol, sabe de moverse en el área. En la última del primer tiempo, ADT encuentra el empate con la cabeza de su capitán, Hernán Regifo. ¡Gol! 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 ¡Gol!